¿Por qué? ¿Por qué duele tanto esta ajenidad, este otro y su dolor, este otro mi dolor? ¿Quién baja las escaleras a mi nombre y metido a perro se mira la luna que amalia los espejos rotos del barrio y que busca este impostor vuelto a las veredas entre centinelas bolsas del sueño cotidiano? ¿Qué nombre tiene esta sed nocturna, talle sin fondo que no encuentra la esquina y su farol en donde estoy esperándome hace tanto? ¿De dónde viene esta música insomne? ¿Dónde la fiesta de vientres marginales? ¿A qué puerto, a qué nueva despedida llego brazo en alto hilo de humedad? ¿En qué punto exacto del agua van a parir las próximas preguntas mientras viajo a México, a Israel y a cualquier ala quebrada y Rachmanino falpeano o la heroica polonesa para una gaviota incesante, extranjera? ¿Y si acaso no hubiera más de cierto en esta soledad que todo cuanto cargo por duda ¿A qué busco tan lejos del mar, tan solo, con este coro de voces agolpadas en una, esta tuya y mía, nuestra voz?